Tras la derrota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, celebradas el domingo pasado, el presidente Alberto Fernández prepara una batería de medidas económicas para relanzar su gobierno y reforzar la incipienta recuperación económica que puede vislumbrarse en las estadísticas, pero que no termina de impactar todavía en la calle. Entre los anuncios que realizará el mandatario el próximo jueves se incluye el pago de un bono por única vez a jubilados y pensionados. Será un bono de 6.000 pesos que no se sumará al haber que paga mes a mes, sino que, por el momento, se pagará por única vez en octubre y alcanzará a quienes cobren menos de dos haberes mínimos. La jubilación mínima tras el último aumento en septiembre dispuesto por la Ley de Movilidad Jubilatoria llegó a los 25.922 pesos, luego de la suma del 12,39%. De esta manera, solo accederán al bono de 6.000 pesos quienes tengan ingresos por debajo de los 51.844 pesos. De acuerdo con datos del ANSES, son más de 7 millones de jubilados y pensionados en condiciones de cobrar este bono extraordinario equivalente a poco más del 23% de un haber mínimo. Además del bono extraordinario para jubilados y pensionados, Fernández anunciará la suba del salario mínimo vital y móvil del 10% y oficializará el esperado cuarto ingreso familiar de emergencia para los sectores más vulnerables de la economía. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.